Siempre de pie y nunca de morirá Si no hay solución, no hay solución Si no hay solución, no hay solución Alcalde, escucha, si no quiere que la lucha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mexicana arca continente al inglés trabajadores afiliados al sindicato sin atrever el día de hoy en las afueras de la embotelladora planta santa rosa con días previos a la huelga nacional indefinida la huelga está programado para el día 18 de septiembre solamente nos falta 15 días menos de 15 días a irnos a la huelga nacional un sindicato que no claudica en su lucha compañeros este es un sindicato que desde sus inicios ha sido conocido como un sindicato combativo y hasta la vez sigue siendo el más representativo y el sindicato que más lucha dentro de la empresa aquí en el perú y en otros países saben de que arca continental linde le tiene un sindicato tiene un solo sindicato eso es lo que tienen de referencia no el único sindicato es sin atrever porque porque salimos a las calles salimos a protestar no hacemos nuestras medidas de lucha es el único sindicato pero sin embargo dentro de la empresa arca continental linde no es el único sindicato si no hay más sindicatos cinco sindicatos más pero los otros sindicatos pues están con la patronal no están con sus afiliados no están con sus trabajadores en este caso sin atrever no es un sindicato diferente un sindicato que está con sus afiliados un sindicato que está con sus con sus integrantes a nivel nacional siempre haciendo prevalecer los derechos del trabajador que está pues este en la constitución sabemos que esta voz es de los muchachos de los afiliados al sindicato sin atrever se va a escuchar a nivel nacional a nivel de extranjero también un saludo para nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales saludo para ellos espero que compartan las publicaciones del sindicato sin atrever este 18 de septiembre alrededor de 700 afiliados estaremos en la huelga nacional indefinida la función es que la revolución ha sido que el país ni en la huelga nacional se le ayude la lista de la avenida saludo para quien nos acompañe fíjate saludo para los afiliados estaremos en la huelga nacional un saludo para nuestros amigos para los afiliados, los compañeros de Sinatrel en la base de Cusco un saludo para los compañeros en Cusco un saludo también para nuestros compañeros afiliados al sindicato Sinatrel en la base de Arequipa un saludo también para nuestros afiliados, compañeros de la base de Pucuzana para los afiliados también de Sinatrel en la base de Zárate y Lima, ellos están también listos y preparados para este 18 de septiembre y con fuerza compañeros ¡Que Lima y provincias huelga nacional! 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 Sinatrel presente aquí en sus cinco bases a nivel nacional, un sindicato de lucha, el sindicato aguerrido, el día de hoy presente en el plantón en afueras de la presa Arca Continental Lindley. Los representantes de Arca Continental Lindley no quieren solucionar el convenio colectivo del sindicato Sinatrel. El franque no se lucha, el franque no se lucha, se come con vergüenza. El franque no se lucha, se come con vergüenza. El franque no se lucha, se come con vergüenza. El franque no se lucha, se come con vergüenza. A ver, invitamos a los compañeros de la Escuela de Carazza también de estar reunidos a la lucha, a la huelga de los 181. Y si no, no nos dejamos ahí. Bueno, seguimos con el sindicato Sinatrel, compañeros. Este es el sindicato Sinatrel. Estos son los trabajadores de la empresa Arca Continental Lindley, embotelladora mexicana, que bueno, pues, es embotelladora de las bebidas más conocidas a nivel del Perú, ¿no? Arca Continental Lindley, embotelladora de las bebidas Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta, Spray, Frugos, Agua de San Luis, entre otras bebidas de marcas reconocidas. El día de hoy los trabajadores están en la calle debido a que los representantes de la empresa no quieren solucionar el convenio colectivo 2023-2024. Arca Continental Lindley, embotelladora de las bebidas Coca-Cola, Inca-Cola, Inca-Cola, Inca-Cola. Arca Continental Lindley, embotelladora de las bebidas Coca-Cola, Inca-Cola, Inca-Cola. Arca Continental Lindley, embotelladora de las bebidas Coca-Cola, Inca-Cola, Inca-Cola, Inca-Cola. Bueno, desde un inicio la empresa, pues, no quiso llevar el convenio colectivo por un año. Los llevó siempre adquirido por dos años Como normalmente se ha venido negociando por dos años Pero en esta vez trata de llevar al sindicato Sinatrel A una negociación colectiva por tres años En la cual los afiliados al sindicato Sinatrel indignadamente rechazaron Toda esta intención de la empresa de llevar la negociación colectiva por tres años Y producto de ello es que los afiliados aprobaron la huelga nacional indefinida Para este 18 de septiembre Los afiliados del sindicato Sinatrel no quieren una negociación colectiva por tres años Hasta dos años es aceptable, pero tres años no Y como sabemos que la empresa Arca Continental Indle Ya firmó convenios colectivos por tres años con los sindicatos amarillos Pero quiere hacer lo mismo con el sindicato más grande Con el sindicato luchador Pues entonces ahí la empresa tuvo que frenarse Y ya no sabemos lo que vendrá más adelante Sinatrel no quiere un convenio colectivo a tres años La empresa quiere llevarlo a tres años Pero sabemos y nos hemos dado cuenta de que No hay nada bueno No hay nada bueno No hay nada que digamos algo que nos llame la atención para firmar por tres años No hay nada que realmente condensa a los afiliados Es un aumento que les ha dado a los demás sindicatos Seis soles, seis setenta, siete soles Algo que acá los compañeros de Sinatrel lo rechazan completamente Porque realmente nosotros queremos una negociación colectiva por dos años Como de costumbre se ha venido negociando por muchos años A tres años ya no compañeros A tres años Y de ahí firmamos a tres años De ahí la empresa va a decir a cuatro años Nos va a querer llevar a cinco años Con la idea de que los sindicatos vayan muriendo en su historia Pero Sinatrel desde las perspectivas le decimos que no Solamente queremos a dos años Porque somos un sindicato de lucha Un sindicato aguerrido Rechazamos rotundamente las intenciones de la empresa De querer llevar la negociación colectiva por tres años Nos vamos a la vuelta este 18 de septiembre Como en el colectivo por dos años Nada más Vamos a cortar Vamos a cortar la transmisión Y vamos a ver si la otra semana nuevamente salimos con un plantón aquí Aquí en Trujillo O de lo contrario ya nos estaremos viendo con las redes sociales El 18 de septiembre En una huelga nacional Ya lo verán las transmisiones en las redes sociales La huelga nacional es el 18 de septiembre Cortamos nuestra transmisión Para luego volvernos a encontrar en cualquier momento A través de esta página Del sindicato Sinatrel Base Norte Sinatrel Base Norte Somos el sindicato Sinatrel de Base de Trujillo Cortamos la transmisión Compañeros Compartan también esta transmisión Para que nos escuchen Más Para que vean más gente A nivel nacional Y también los afiliados Los amigos Sindicalistas De diferentes sindicatos Y diferentes federaciones Confederaciones En los otros países Ojalá que también Compartan esa transmisión Que se está llevando Desde aquí De la provincia De la ciudad de Trujillo Muchas gracias compañeros Y retornamos en cualquier momento En las redes sociales O si no Hasta el día 18 de septiembre Y la huelga nacional es definida Gracias